Ahora. Carabineros, generar ahí focos de fuego, lanzar artefactos incendiarios y en lo inmediato esto ha significado que la unidad operativa de control de tránsito en al menos la última hora ha reportado desvíos del tráfico de San Diego en Tarapacá por incidentes, ¿no? En el sector de San Diego, Alonso Ovalle, para que lo tome en consideración, si es que tiene considerado andar por esa zona del centro, saber que probablemente se puede encontrar con algunos inconvenientes de tráfico y el tema de fondo, por cierto, que a pesar de las medidas que se han tomado, del diálogo que se ha instaurado, esto no ha sido suficiente para lograr recuperar la paz en este emblemático establecimiento de educación acá en Santiago. Bueno, nos despedimos con esta información y los dejamos en la compañía de Carolina Escobar que continúa con la mañana informativa. Que tengan un gran día. Chau.